Ponerme a mí en un rango de victimización y de importancia que no tengo. La verdad que todos los mendocinos y todos los que cruzan por el paso saben que pasando forí o no pasando forí es lo mismo siempre. Entonces lo que tenemos que resolver es una mecánica operativa que no está dando resultado a pesar del diálogo entre las autoridades nacionales respectivas. En Europa empezaron en algún momento, cuando se empezó a fluidizar dentro del espacio Schengen el movimiento de vehículos, no sé, hay cuestiones estadísticas que permiten, no sé, separar un auto cada 15, para 3, hay reglas que permiten saber que se tiene un control pero con racionalidad y con algún tipo de mecánica más ágil para evitar que alguien que viene a gastar la plata en divisa de los argentinos en el turismo en Chile se vea perjudicado. Entonces los chilenos tienen que evaluar esto y nosotros argentinos tenemos que hacer valer estas cuestiones ante las autoridades chilenas.